Música Muy buenas fricoides, hoy toca una videoreacción Últimamente, vemos aquí una de las secciones del canal que tanto os gusta Porque nos pone en tensión, nos pone a ver que nos deparan en los trailers Que, que podrá ser de esta película, de Birth of Prey Ya la han traducido, aquí en España por lo menos y en México que yo sepa también Como Aves de Presa, eh, vemos aquí a ver que os lo enseño Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn Vale, tenemos ahí el nombre Y bueno, teníamos aquí el póster este En que vemos, este póster ya se ha enseñado hace un tiempo, hace unas semanas Hace poco tiempo relativamente Donde vemos a los personajes que aparecen, ¿no? Como si fueran aves, ¿no? Como que tiene pájaros en la cabeza, ¿no? Harley Quinn Un poco la locura que ella tiene, ¿no? Podría reflejarse en esta imagen La verdad es que es muy llamativa Es muy llamativa, a mí me llama la atención Eh... Bueno, personajes así como el de Iwan McCrego La cazadora, tal, tenemos por ahí, ¿no? Y... Nada más, a mí me gusta más este En concreto me gustaba más este cuando salió en su momento Me parece más interesante, ¿no? Por el tema de que las letras tienen Esos dibujos así... Raros, como de armas Aquí un cuchillo Aquí un bate Aquí el diamante, tal ¿Sabes? La porra esa Bueno Y tenemos esta imagen Que es como que veis que pone ahí abajo Aves de presa Esta es la imagen ya Pero una es de México y otra es de España Porque... Y mirad la diferencia La diferencia se encuentra en el cuello Realmente es algo sorprendente Que en el cuello Aparece y desaparece La palabra esta de Mind Over Mind ¿No? Que es como que la... La mente está al borde de... De la locura o algo así No entiendo yo Algo así, ¿no? No sé traducir eso Pero bueno Más o menos Algo así que ver, creo Bueno Tengo bombas y imágenes Que enseñaron hace poco De... Le vemos aquí una hiena No sé yo si saldrá la hiena En la película ¿Vale? Pero es interesante Está gracioso, ¿no? Es un poco lo que refleja Harley Quinn La hiena Tenemos esta otra Que... Bueno, hace alusión a... A una película de esta de... Estos postres hacen alusión a películas Antiguas de cine Yo creo que hacen alusión ¿No? Esto es lo de... Esto que parece como un chicle Pero... Me recuerda... A... La peli esta Creo que era el club de la lucha Creo que era Y esta me suena también de algo Me suena de... De haberlo visto en otra película antigua Este tipo de postres Pero bueno No tengo una enciclopedia en mi cabeza Así que no puedo recordar exactamente Que me recuerda todas estas imágenes Pero bueno Que están... Están muy bien, ¿no? Y visualmente parece ser Que va a ser una película Bastante pintoresca, ¿no? Con mucha saturación Vamos a ver ya El tráiler Bueno ¿Yo qué espero de la peli? Realmente se... Viene rumoreando Que pueden hacer una especie De Deadpool En el universo de C Van a coger al personaje este Para hacer algo así Y que pueda tener El tema de la cuarta pared Y tal A mí eso me llama mucho la atención Es... Lo único que me llama la atención Es lo de la cuarta pared Porque realmente El personaje en sí Tampoco es que me interese muchísimo Y todo... La película Todos los personajes que salen ahí Son personajes secundarios Totalmente O personajes terciarios, ¿no? De estos de... De segunda división Como digo yo Entonces tampoco... Es que me apasione muchísimo Pero... Pero bueno Lo de la cuarta pared Así que me... Me llama más la atención ¿No? Porque es algo que He visto muy pocas veces En... En cine Y me llama la atención A ver qué pueden hacer ahí Con un toque de humor y tal Que pueda tener Harley Quinn Y soltando chistecillos De DCU y tal O a lo mejor alguna pullita Marvel y cosas de esas Puede estar bien Así que... Bueno, venga Vamos a ver el tráiler Y ya está A ver lo que nos depara ¿Sabes lo que es un Harley Quinn? Un Harley Quinn está Para servir No es nada Sin un amo Dejando eso a un lado A nadie Le importamos Una mierda Pinta bien Pinta muy bien La cosa De momento El Joker y yo Hemos juntos Yo quería ir por libre Pero resulta Que no era la única Dama de Gotham Que quería emanciparse Eso es fabuloso Mira, la hiena Una hiena Así que... La señorita Quinn Me pertenece Una hiena Me cago en la leche Este es el trato Quinn ¡Me necesitas! Me gusta Me gusta mucho Me está gustando mucho Ahora irá por todas nosotras Ninguna Va a poder contarlo Si vamos por libre ¿Unirnos a ti? Esto es de coño Qué guay Es como una fiesta De pijamas Es una buena Pedimos unas pizzas Nos hacemos unos costos Harley, céntrate Vale La fotografía es muy buena Tío Visualmente es espectacular Ni de ti Ni del señor J Porque yo soy La maldita Harley Quinn Hostia Tiene muy buena pinta La peli La verdad es que Tiene muy Muy buena pinta ¿Tú eres la piba psicópata? Nunca llames piba A una mujer Vale Tía Señora Mujer Y en alguna ocasión Zorra Zorra Tú estás muy mal Mira esto Anda Qué bueno Qué bueno Oye Tiene muy buena pinta Tiene muy Muy buena pinta La verdad No he visto En ningún momento Lo de la cuarta pared Pero la verdad Es que el trailer Tiene pintaza Tío Me parece El argumento Muy interesante Porque van Sobre la emancipación De Harley Quinn Y el Black Mask Que quiere Llevársela a ella Quiere convertirse En su Joker Eso me ha gustado Mucho también Tío Esa parte Me parece Que está muy interesante De ver eso Y como ella Intenta buscar O encuentra A otro grupo De chicas Que están en su misma Situación O algo así Parecido Esto Eso me llama Bastante la atención Lo que Bueno A mí me hubiera gustado Ver esto La imagen esta Está interesante Por el Black Mask ¿Vale? Puede ser que Que Harley Quinn Sea la que provoque Que Black Mask Acabe Volviéndose loco ¿Ve? Eso está Muy interesante También Ese tema Para Que le incite A la locura ¿No? Le metan eso De que se ponga La magia de la negra Hay ya reflejos Por aquí Por allá Está La verdad es que El argumento Me ha llamado Mucho la atención Me ha llamado Mucho la atención He visto alguna escena Que no me ha gustado A ver si la encuentro Claro Como esta película Tiene comedia Pues claro Esto ya va Sobre gusto ¿No? Realmente Y Claro Si a lo mejor No hay gente Que no hace Ni puta gracia Pues no te va a gustar Esta escena Mira Como está filmada Que va y le pisa Y hacen el zoom Ese El zoom Ese zoom Y tal Ese estilo No me ha gustado Realmente ¿Vale? Que por cierto Este actor Puede ser que sea Este que sale El agente Johnson De Matrix Puede ser que sea Ese Que sale también En el villano De John Wick 1 ¿Vale? No sé si yo si saldrá O no Lo investigaré Este Este tío Este tío No sé yo si es o no El actor Pero bueno Últimamente salen Muchas películas Eh Nada tío La fotografía bestial Me parece muy buena Fotografía Todo el rato Muy buena iluminación En todo momento Mucho colorido Y Y el personaje De Black Mask Me parece muy interesante También Es que me ha parecido Todo muy bueno En principio Es que no tengo Nada que criticar Lo de la hiena También me llama Mucho la atención La puta hiena Mira el Saks He visto el Sasa De aquí Me pertenece Me pertenece Le hice ahí ¿No? Me pertenece La señorita Queen Me pertenece Es que la señorita Queen ¿Cómo que quiere eso? Y vemos aquí A Black Mask Aunque no lleva La máscara Pero vamos Prácticamente Le falta nada Para ser Para convertirse En eso O sea Está muy bien Lo he visto A Iwan McGregor Lo he visto serio ¿Sabes? Se le ve serio No se le ve No tiene comedia Ni cosas así Que se habían rumoreado ¿No? Que iba a ser como una especie Yo me temía Yo me temía Que Black Mask Fuese a ser Black Mask Fuese a ser Una especie de parodia Del personaje O algo así Y parece que no Parece que Lo van a mantener ahí Como el tipo serio Como el villano De la película ¿No? Aquí es cuando dice Matarlos Acabar con ellos Bueno Bueno y esta Mira Parece ser que Este que está aquí Puede ser que Esta sea La Elizabeth Esta ¿Cómo se llama la actriz? Esta Elizabeth María Elizabeth Winstead Esta Que Que ya trabajaron juntos Iwan McGregor y ella En la serie de Fargo Que la recomiendo Totalmente a todo el mundo Es una serie Excelente Me parece muy buena serie Las tres temporadas de Fargo En la tercera temporada de Fargo Salía ella con él Con Iwan McGregor y tal Bueno Parece ser que la tiene ahí La tiene ahí capturada ¿No? Parece ser que es uno de los Tres personas que está ahí A lo mejor luego se libera Es esta de aquí Esta tía la cazadora La verdad es que los personajes Son personajes de segunda división Todos realmente ¿Vale? Y es todo así Que sale como la policía Aquí investigando algo No sé yo realmente Lo que será eso Esa trama Por donde nos llevará Este personaje Ahora mismo no sé quién es No sé quién es este personaje Personaje ahora mismo No sé si sale Por aquí la imagen La imagen saldrá por aquí No a esa de ahí arriba A ver aquí en el reparto Creo que sí que salía Black Canary Puede ser que sea Black Canary Pero bueno Es que Aquí no sale Es que como un poco De orígenes ¿No? La película Tiene un poquito De los orígenes De estos personajes Y tal De todos estos personajes Bueno Lo de la Gina Me hace mucha gracia Lo de la Gina Verla Y bueno Está bien que utilicen Esta película también Como orígenes ¿No? Porque está empezando Ahora en el cine Y me parece bien Que me parece correcto Que introduzcan A todos estos personajes Y esto de que Harley Quinn Sea ella Con la locura Que aproveche para meter A todo este grupito De Aves de Presa Y tal Me parece Muy llamativo ¿Ves? Luego ya tenemos Mira Aquí está Vistos Capturado Bueno se meten aquí Esto es Tipo del Joker Total Es que esto me recuerda No sé La broma Asesina Cosas así ¿No? De este estilo Estaban en un par De atracciones De estos Y Este claro Lo que menos me puede llegar A convencer Es un poco este grupito ¿No? Que es el rollo Grupito feminazi ¿No? De esto que está hoy De moda Pero realmente En el argumento De la película Pues Pienso que puede estar bien Aquí me sobran La mitad de los personajes Que hay aquí Me sobran totalmente Seguro que van a estar ahí De relleno Y que van a ser personajes Intrascendentes Segurísimo Pero Pero el resto Por lo menos Harley Quinn Y la cazadora Pienso que pueden estar bien La otra La tía esta de la derecha No sé si Black Canary La verdad Este personaje En principio no me llama nada En absoluto Y Vistor Sars Ahí va a estar un poco De relleno parece También Porque el villano principal Ha quedado claro Que Black Mask Me gusta Me ha gustado mucho en general Pienso que Es de las películas Ya que más espero Del año que viene Pienso que tiene Muy buena pinta Tanto visualmente Como argumentalmente El papel que me ha gustado Esta Margot Robbie Me ha gustado Porque he visto aquí Alguna escena En la parte En la parte del principio Quiero decir Cuando sale como Cortándose el pelo A ver si lo encontramos Esta escena Salía Aquí hablando y tal Está bastante bien Está bastante bien actuado La verdad A mi me va a quejar Harley Quinn O sea Margot Robbie No me gusta como actriz Pienso que está Muy sobrevalorada Pero Pero me ha gustado aquí Como lo hace A lo mejor es así Tan excéntrica Y tan Se le da bien Se le da bien Y es que no encuentro La imagen esa Que sale como Llorando y cortándose El pelo Está Estaba muy bien Ahí Harley Quinn Chama Yo creo que esta peli Tiene muchos más guiños A películas A cine Y cosas así Que yo no he captado Seguramente Por cosas que he visto De aquí La banda sonora Y canciones que suenan Y todo eso Seguro que tiene Mucho más trasfondo Del que yo conozco Pero bueno En principio Pinta muy bien Pues nada señores Me ha sorprendido Me ha sorprendido Porque yo esperaba Algo peor Como a lo mejor La película esta De los ángeles de Charlie Que se avecina ¿No? Y Todas estas películas Que intentan meternos De forma forzosa Por esta película Yo pienso Que está bien Que está bien metido En general ¿Vale? O sea Y tanto el argumento Los personajes y tal He dicho Dos o tres personajes Que van a estar ahí Metidos de pegote Segurísimo Las dos chicas Las dos o tres chicas De ahí Pero el resto Pinta muy bien La verdad Pero sobre todo Lo más importante Que es el personaje Protagonista El eje central De la película Pienso que Va a estar muy bien ¿Vale? Tiene muy buena pinta Y el villano El villano también Me ha gustado Me ha convencido Me ha convencido Así que Pues nada Hay que esperarla Ya con mucha ganas De esta película Muchas gracias por ver el vídeo Recordad Si sois nuevos en el canal Hacedle caso al señor Yoda Si todavía no lo habéis hecho Suscribirte deberías Mi joven Padawen Venga Que la fuerza os acompañe Y buen destino 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 Buen destino